Saludos camaradas y suscriptores. Sean bienvenidos a un nuevo video, dedicado a la grandiosa saga de terror, llamada, Fear. En este video se hablará sobre una maléfica corporación que es sin lugar a dudas, la antagonista de toda la saga. Estamos hablando de la corporación que lleva por nombre, Armacham. Armacham es una corporación que se podría igualar perfectamente con la malvada corporación Umbrella. La malvada empresa que ha sido antagonista en varios juegos de la famosa saga de Resident Evil. La única diferencia, es que Armacham, ha sido la antagonista total de toda la saga. Ahora si. Vayamos directo al grano. Y comencemos. La historia de Armacham. Armacham Technology Corporation, es una empresa fundada en el año de 1964. Antes de que fuera fundada. La empresa compró un compuesto industrial en los años 50's, del siglo pasado. Se dice que el compuesto industrial escondía un acceso a un antiguo complejo militar subterráneo, situado en el mismo lugar. La empresa se ha dedicado a crear tecnología con fines militares y aeroespaciales. Su tecnología ha servido para la creación de vehículos militares y aeronaves. Esto ayudó a que la empresa se expandiera y tuviera jugosos contratos con el ejército de los Estados Unidos. De sus mayores inventos son. El haber creado ordenadores más pequeños para el uso de misiles de infantería. La empresa también es conocida por crear satélites de alta tecnología para el espionaje. Uno de sus mayores proyectos que tuvo esta empresa en conjunto con el ejército, es la creación del proyecto Icarus, en el año de 1973. Proyecto en la cual, estaba implicada la NASA. Ya que el proyecto se centraba principalmente en los estudios sobre los problemas de salud, relacionados con la microgravedad. La empresa tiene en su poder, reactores nucleares. También posee tecnología para el uso de clonación y suspensión criogénica. Los métodos utilizados en sus proyectos son catalogados como poco éticos, e inhumanos. Este tipo de actos imprudentes los ha llevado a tener denuncias por diferentes tipos de organizaciones. Pero la empresa ha salido limpia, gracias a la complicidad con los medios y el ejército. A pesar de que estos proyectos estaban en secreto. La información de estos se filtraron. No se sabe que pasó realmente con las personas que tuvieron la valentía de denunciar estos actos. Lo más probable, es que los hayan asesinado. Uno de sus experimentos más atroces, es sin duda el infame proyecto Origen. El comienzo de este experimento se originó desde la guerra de Vietnam. Las comunicaciones entre los soldados y el mando eran demasiado ríspidas. El objetivo real del proyecto era la creación de comandantes psíquicos. La corporación tenía en mente que si estos soldados fueran expuestos a experimentos, la cosa cambiaría. Y estos soldados mejorarían en varios aspectos. Pero los planes del proyecto eran aún prematuros. En 1979, nace la hija del científico Harlan Wey. El señor Harlan Wey, es un empleado que ha trabajado durante décadas en la corporación. Y es ni más ni menos, que el fundador del proyecto Origen. Los primeros pasos del proyecto Origen fueron un fracaso. Ya que no encontraban la forma de comenzar el proyecto de una manera óptima. Pasaron algunos años, y Harlan notó que su hija podría tener habilidades psíquicas. Más tarde, le comunica este suceso a la empresa. La empresa muestra mucho interés y autoriza una serie de pruebas en ALMA. Se inicia el proyecto llamado, Paragon. Este proyecto se hizo con la finalidad, de identificar las habilidades psíquicas en los niños. Las pruebas que se hicieron fueron de manera satisfactoria. La empresa observó con sus propios ojos, las habilidades psíquicas que la niña poseía. A pesar de las pruebas, la empresa no podía obtener lo que buscaba. Que era obtener cierto poder en ALMA. Esto hizo que la organización empezara a perder poco a poco el interés en ella. Harlan convence a la empresa para que le den más tiempo. Y empieza a trabajar incansablemente, con el fin de enfocar sus energías. Cuando ALMA tenía 5 años de edad, fue sometida a otras pruebas. Pero en todas falló. Se descubrió más tarde que ella lo hacía a propósito, para que la empresa perdiera el interés en su persona. Pasó algún tiempo, y ocurrió un misterioso incendio en uno de los laboratorios. Los científicos comenzaron a experimentar cambios bruscos de humor, delirios, y sufrir de horribles pesadillas. Armacham se dio cuenta que esto fue provocado por los poderes psíquicos de ALMA. Varios empleados tenían planes para deshacerse de ella, pero la empresa no lo permitió. Pasaron dos años. Y ALMA, con tan solo 7 años de edad, empezó a mostrar signos de ser una niña mentalmente inestable. A su corta edad, comenzó a experimentar horribles pesadillas, delirios, y ataques de histeria. En algunas ocasiones, se le notó con debilitantes episodios de empatía. Harlan le comentó el problema a un compañero de trabajo de nombre, Marshall Dissler. Marshall teorizó que ALMA podría tener poderes telepáticos. Este tipo de declaraciones, hicieron que la empresa tuviera un gran interés en experimentar de nuevo con la hija de Harlan Wei. Harlan por su parte, autorizó la experimentación. Finalmente, en 1987, empieza el proyecto Origen. La pequeña ALMA es sometida a pruebas que son demasiado ríspidas e inhumanas. Entre ellas estaban los electrochoques. Se dice que cada vez que ALMA veía molesto a su padre, ésta se encogía del miedo. Esto sugiere que Harlan, abusaba psicológicamente de su hija. Los experimentos con ALMA se volvieron cada vez más peligrosos, y era muy difícil controlar su violento temperamento. La empresa optó por detener el proyecto Origen. Pero Harlan, hizo caso omiso. Muchos empleados de Armacham sufrieron de horribles ataques por parte de ALMA. Y la empresa decidió optar por un plan alternativo para seguir trabajando en el proyecto. Este plan consistía, en ponerla en un coma inducido. De este modo, ALMA ya no podría atacar psíquicamente a los empleados. El 24 de agosto de 1987. ALMA es llevada a una bóveda, con un coma inducido. Es el año 1988. El proyecto Origen, es llevado a su totalidad. La empresa decide esperar unos años más. Ya que ALMA era demasiado joven para dar a luz. En un principio, el proyecto era el de crear los primeros prototipos con el ADN de ALMA. Pero Harlan no estaba convencido de que esos prototipos recibieran de manera genética, esas habilidades. El plan nuevo era incluir muestras de ADN de varios empleados, incluyendo las del mismo Harlan. El proyecto se llevó a cabo en secreto, en la instalación militar subterránea que fue obtenida en los años 50. Se decide optar por este lugar, debido a la clandestinidad. Y porque era un lugar seguro de interferencias. ALMA logra embarazarse del primer prototipo a la edad de 14 años. A los 15 años da a luz. ALMA queda nuevamente embarazada de inmediato, otra vez. Y da a luz al segundo prototipo, con la edad de 16 años. Pasaron 10 años. Y ALMA logró tener un vínculo telepático con el segundo prototipo, de nombre. Paxton Fettel. Este evento traería fuertes repercusiones para Paxton. Ya que se impregnaría por completo del odio de su madre. Paxton comienza a matar a varios miembros del personal, como un acto de venganza por lo que le hicieron a su progenitora. Tras este hecho, Armacham decide cancelar de inmediato el proyecto Origen, en el año 2005. La cancelación del proyecto finaliza, al desconectar el soporte que mantenía vivo el cuerpo de ALMA. Siete días después de este suceso, el cuerpo de ALMA muere. Más tarde, su cuerpo es criogenizado. Han pasado 20 años de este horrible incidente. Genevieve Aristide, quien es la presidenta de Armacham, da órdenes para revivir el proyecto Origen. Decide mandar a un grupo para investigar el complejo. Pero el contacto con este equipo, se pierde. Deciden mandar a un segundo equipo. Pero este equipo sufre el mismo destino. Los actos provocados por ambos equipos, provocaron que el espíritu de ALMA despertara nuevamente. ALMA logra tener un segundo contacto con su hijo Paxton. Quien ahora es un comandante de un ejército de soldados clones, y estos forman parte de un proyecto llamado, Perseo. Este segundo contacto desataría una serie de asesinatos, a varios miembros que estuvieron involucrados en el proyecto. Estos actos provocaron en Paxton, un gusto antropofágico por sus víctimas. De las cuales obtuvo cierta información psíquica de los sujetos implicados. Comienzan los eventos del primer juego. Y aquí termina este vídeo. ¿Qué te pareció la información? No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, y comparte este vídeo, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 4.000 suscriptores. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Tu opinión es muy importante. Esperen bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.